La semana pasada, antes del temporal, estuvimos haciendo una recorrida por Quillú, no sé, Marcel, por favor, viendo las bajadas y las escaleras que hay hacia la playa, que están en bastante mal estado las bajadas todas, pienso que ahora, por eso digo, antes de todo el temporal, pienso que ahora deben estar un poquito peor porque realmente se agudiza un poco más con la lluvia y con el viento y la necesidad de mantenimiento que tienen, también las escaleras que están llenas de pasto y bueno, ese es un reclamo que ya habíamos hecho anteriormente y lo volvemos a hacer ahora. También es importante la señalización que también pedimos ya hace mucho tiempo, el año pasado cuando terminó la temporada, pedimos que por favor se señalizaran, que se hicieran señales de tránsito porque, ¿qué pasa? Las bajadas a las playas son angostas y los peatones tienen que ir por la calle, entonces es bastante peligroso porque los autos no saben que vienen peatones, los peatones ocupan casi toda la calle y bueno, es necesario que haya una señalización de tránsito para que se baje la velocidad de los autos y para que el peatón pueda transitar con mayor seguridad. Esto ya está en la comisión y realmente estamos esperando a que pase al Ejecutivo lo antes posible porque ya estamos en temporada. Otra de las cosas que también está en comisión y sabemos que se está tratando y también se está esperando al director de salud para consultar es la ambulancia que también hace bastante tiempo pedimos porque es necesario por todo lo que pasó el verano pasado y no pedimos que fuera durante toda la temporada, simplemente que fueran los fines de semana. Creemos que es algo importante, como habló la Edila Estela, que también acompañaría su pedido y sería realmente algo muy importante para la seguridad de todas las personas que van a Quijú. Tenemos una policlínica donde se puede ubicar la ambulancia en ese momento. Otra de los reclamos que también hacemos y que también ya habíamos hecho, también está en comisión, es con respecto a la poda responsable. Y bueno, ahora después de todo este temporal nos damos cuenta de lo importante que es ver, tener un asesoramiento de los árboles, los que están muy viejos, que hace mucho tiempo que están. Por ejemplo, en Quijú tenemos árboles de gran porte que están en lugares que son muy peligrosos porque pueden caer sobre las casas, porque caen ramas en las calles. Incluso ahora en este temporal se vieron que cayeron arriba de autos, que también caen sobre el alumbrado público. Quijú, como dijo la compañera también Edira, fue uno de los lugares que fue bastante castigado y que no había luz, no tenía luz, no tenía internet. Yo creo que tenemos que tomar conciencia, la naturaleza nos cobra siempre y no nos avisa cuando llega. Entonces creo que esto podría ser algo importante porque la mayor parte de todas las intervenciones es por árboles caídos y de gran porte y de muchos años que no se han hecho este mantenimiento. Bueno, es cuanto tenía para decir y espero que cada comisión que ya está con todos estos temas le den trámite y salgan lo antes posible porque ya estamos en temporada. Gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.